Si tienes un amor, piensa en mí, si tienes calma, piensa en mí. Ya ves que me muero tu imagen. Si tienes un amor, piensa en mí, si tienes calma, piensa en mí, cuando lloras también piensa en mí. No quiero quitarme la vida, no quiero para nada, para nada de ser sin ti. Piensa en mí, cuando soñes, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada de ser sin ti. Ya ves que me muero tu imagen. ¡Bravo, bravo! Piensa en mí, cuando sufres, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada, para mí nada me sirve sin ti. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!